Música Instalaciones móviles sorprendentes como esta, objetos extravagantes, obras gráficas, pinturas y esculturas forman parte de la exposición Nuevos Realismos en el Museo Centro de Arte Reina Sofía. Música Algunos de los artistas como Duchamp, Plain o Tingeli apostaban por la descripción minuciosa de la realidad, mostrando interés por los aspectos más característicos y a la vez más triviales de la vida cotidiana. La exposición, cargada de emociones, te hace tanto disfrutar con los cuadros de Liechtenstein, así como aprender a bailar con Warhol. Música En una línea insolente y provocadora, encontramos extraños artilugios, material de desecho acumulado y objetos del entorno convertidos en obras de arte que conforman este espectáculo de lo cotidiano. Música 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 Música